Ponte al día con el chismecito Ya me dijeron que sí Que contigo ¿Por qué crees que le dije que sí? Yo, nos fuimos peleando Ok, ok Oiga, bueno, pues si usted está peleado con el vecino Está peleado con un amigo, con un familiar O con un compañero de trabajo como Renato y Diana Déjenme platicarles que ya Paren de sufrir Oiga, nos está poniendo el ejemplo de Ari Yankee y Don Omar Se han reconciliado, han fumado la pipa de la paz Después de que se traían un pique por ahí durante años A ver, voy a meter un poquito de jiribilla Y quiero que me conteste usted al auditorio 2223778169 O tú, mi queridísima Diana ¿Crees que todo esto haya sido durante años mercadotecnia Y que les funcionaba? ¿En algún momento te pasa por la cabeza pensar que fue mercadotecnia? Y que justamente ahorita cuando ya se reconcilió Se reconcilió justo cuando ya Ari Yankee Ya no quiere seguir cantando ¿Lo pensarías? Puede ser Pero también puede ser que si hayan tenido encontrones Justamente por la música que tocaban Porque uno decía que era el reino Que el otro era el reino Que él había innovado Que yo innové Que yo mejoré Fíjense que en el mundo de la música Sí se presta muchísimo Pregúntenle a Kimberly Loaiza Yo ya la traigo Que nada más anda viendo a ver qué onda Para hacer publicidad Qué triste que no haya talento Y sin mucha creatividad publicitaria Pero apláudanle a la gente que está detrás A los RP Oigan, no No pudo haber sido una cosa preparada Una cosa para generar seguidores y demás Porque sí le afectó en su carrera a Don Omar Se acordarán ustedes que durante muchos años Su disquera lo paró a Don Omar Y no podía cantar sus canciones en conciertos Eso equivaldría a que sus mejores éxitos No los podría interpretar So no podía ir a conciertos Y no iba a cantar sus canciones Entonces él no pudo evidentemente pegar tanto Como pegó Darianchi a nivel internacional O sea, al final del día sí le pusieron como que un bloqueo Que ese resentimiento lo tuvo todavía hasta hace algunos días Don Omar Que cuando pudo y cuando se sintió preparado Lo escupió para desahogar su alma Porque su pecho no es bodega Y eso fue hace como dos años Que dio una entrevista y habló Pero dijeron en mi pueblo a calzón quitado Entonces externó muchas de las cosas Que habían pasado tras Bambalinas Y todo porque en un concierto Donde se supondría Que ahí sí Ya venían las audiencias Diciendo que había un duelo Entre Don Omar y Darianchi Y que no sé qué Entonces promueven un concierto Como algo así Como quién es el rey ¿Quién de los dos es el rey? O sea, hicieron una cosa de publicidad Impresionante para presentarse ellos dos En su lugar de origen Puerto Rico Con un lleno total Y dice Dícese que se dice Que le hicieron muchas groserías A Don Omar Y le bloquearon mucho Y hasta le apagaron el sonido Y demás Este Para que no se luciera Termina el concierto Y entonces en los periódicos De allá De Puerto Rico Comienzan a decir Es que le dio una rastrada Se los voy a decir con mis palabras Porque no necesariamente así fue escrito Pero la interpretación es la misma Es que le dio una rastrada Este Dariyanqui a Don Omar El rey del reguetón Es Dariyanqui Entonces Don Omar Se molesta sobremanera Porque dice ¿Cómo es posible Que si me pusieron tantas trabas Y no me dejaron lucirme Si hasta me apagaron las luces Ahora vengan a decir Que me ganó Dariyanqui Sobre esa manera Ahí empezó A hacerse Ya un rencor Ya una molestia Un enfado Y declaraciones Que vinieron a arrastrar La carrera de Don Omar De ahí se separa De David Quinn Si no mal estoy Más o menos Antes o un poquito después Se casan No se acuerden ustedes Que también tuve una relación Con una chica Este Que se dedica A los medios Allá en Estados Unidos De la cual Él decía Que era su fan Entonces La enamora Y demás Pero después La relación empezó A ponerse tormentosa Y empieza a tener Cosas como Como no positivas En la carrera De Don Omar Que lo fueron estancando Y el que salía a brillar Y que siempre Se mostraba Como muy cariñoso Con su familia Como muy afectuoso Con sus seguidores Como muy participativo Y queriendo interactuar Con otros artistas Era justamente Dary Yankee Y despuntó Pues bueno Después de todos estos Dimes y diretes Y rencores Que ya salieron Ahora ya se ha fumado La pipa de la paz Se ha dado a conocer Ah pero espéreme Preludio todavía Hace una semana Dary Yankee Da a conocer Que se retiraba De la música Cuando él hizo su gira Esta última gira Yo no le creí Yo no le creí Muchos no le creímos Porque muchos Utilizan el concepto De la gira del adiós Para después Para que digan Por ejemplo ahorita Me extraña que Luis Miguel No haya utilizado Esa frase en su gira Yo creo que se amotinaba La gente Si así Sin ponerle la frase La gira del adiós De Luis Miguel Era una cosa impresionante De demanda de boletos Ahora hubiera dicho Luis Miguel La gira del adiós La gente se vaya Tres meses antes A acampar Para conseguir Un algo de boletos Bueno Entonces como muchos Si lo estilan De que esta es la gira Del adiós No sé qué Aunque en cinco años Regresan Pensé que también Iba a ser con Dary Yankee Pero no Termina la gira De Dary Yankee Se toma un tiempecito Como que de reflexión Y demás Y ya después De un par de meses De haber terminado Su gira del adiós Él habla con Primero en redes sociales Y ya hizo también Un video esta semana Donde dice Que se retira de la música Y yo dije Está cansado A lo mejor Él quiere nada más Estar tranquilo Con la familia A lo mejor Quiere hacer otras cosas Con otras personas Qué sé yo Él dice Que quiere dedicar Su vida a Dios Cuando uno dice Quiere dedicar su vida a Dios Bueno Uno entendería Bueno Se va a volver religioso Sacerdote o qué En Puerto Rico Se estila mucho Que aunque estés casado Seas pastor Y a lo mejor Dari Yankee Se dedica a ser pastora Ahora a predicar La palabra de Dios Qué le pasó Qué reflexionó Qué sucedió Qué vio Qué vivió Se dice que tuvo Unos problemas de salud Que no salieron a la luz Que tuvo unas afectaciones De salud Así como ahorita Ricardo Arjona Que él sí lo habló Y lo externó Y dijo Me voy a dar una pausa Me retiro de la música Porque voy a pensar En mi salud Yo siento que algo pesado Le está pasando A Don Omar Donde ya se despidió Porque él pudo haber dicho Me van a operar Regreso Pero ya decimos Ya cuando estás utilizando La palabra despedida En una situación de salud Foco rojo Esperemos que todo salga Muy bien Con Ricardo Arjona Y él Y él lo quiso externar Y yo vuelvo y repito Si tú quieres manejar Tus relaciones En redes sociales Y hablarlo Es tu forma de trabajarlo Hazlo Si tú quieres tener Una relación de pareja Y vivirlo en privacidad O esconder Porque una cosa es la privacidad Y otra esconder tu relación Privacidad es Te digo que tengo novio Pero yo y mi novio Sabemos qué hacemos Subimos, bajamos Donde vivimos Pero tengo novio Eso es no esconder mi relación Eso es solamente Mantenerlo para mí Pero si yo te digo No, no tengo novio No, no para nada Yo sola Solita en mi alma Y después me captan Que ando con alguien por allá Pues eso quiere decir Que estaba escondiendo mi relación O sea, son conceptos Completamente diferentes Entonces, si Ricardo Arjona Le hace bien externarle Al público Que él está pasando Por un proceso complicado De salud Está perfecto Si hay quienes No lo quieren hacer De esa manera Y Darianchi vivió Un momento así Un episodio así Que lo llevó a acercarse Más a Dios También es respetable El asunto es de que A partir de esta situación Que vive Darianchi De salud A partir de esta gira A partir de que También está haciendo Como que Unos cambiecillos En su onda familiar Al punto de que Ya se había hablado De que se estaba separando De su esposa Que no ha sido confirmado Pero han salido Cosías ahí Medias extrañas Por ejemplo La esposa Que se supondría A este momento Con el mineral Que tiene Darianchi Pues no tendría necesidad De ella trabajar Y de pronto sacó Una historia Donde si sabían De un trabajo Que le avisaran Porque necesitaba Trabajar allá En Puerto Rico Fue así como O sea como que Algo raro Pero después Ya no pasó más nada Entonces no se sabe Si se pelearon Y le dijo No te voy a dar Ya saben El clásico Te voy a dejar Sin un peso Y al ratito Ya se reconciliaron Uno nunca sabe De esa clase de detalles Entonces como que Ha habido chispitas Y nada más Uno saca sus conclusiones Entonces regresando Al asunto de Don Omar Él fue el que dio El primer paso Para dar a conocer Que ya se vieron En persona Que ya hablaron Que ya tuvieron Una charla Que ya se tomaron El cafecito Que ya fumaron La pipa de la paz Y fue el primero En poner en sus redes sociales Que tras serie De conflictos Que han tenido Don Omar Y Darianchi Los cantantes Han limado Las asperezas De una manera Muy especial Que es hablándose De corazón Es bien sabido Que por muchos Pero muchos años Peleaban por convertirse Era el rey del reggaeton Y así comenzaron Una rivalidad Por ahí del 2008 Cuando ambos grabaron Diversos temas juntos Incluso en 2015 Iniciaron una gira Titulada The Kingdom Es al que yo me refería Esa gira se llamaba The Kingdom O sea el rey O el reino Sin embargo Tras unas cuantas presentaciones El segundo decidió Bajarse del proyecto Porque se había dicho Que tuvo malos tratos Háblese justamente De Don Omar El que había dicho Que no estaban respetando El contrato O como iban a llevar Este concierto Haciendo ver todo el tiempo A Dari Yankee Como que él era Era el que llevaba La batuta Y dejando atrás A Don Omar Pero él escribió Hoy cerramos el libro Que guardaba Los mejores capítulos De nuestra controversial rivalidad Gracias por tus palabras Y por escuchar las mías Que venían del corazón también Te deseo lo mejor Para ti y tu familia Mencionó así Don Omar En su cuenta de Instagram Gracias por tu temple Competidor Y admirable Admirable disciplina Pero más aún Gracias por lo que hiciste Por nuestra música Mira que reconocer Que ha hecho cosas Por la música Dari Yankee Habla de la humildad Que está viviendo En este momento También Don Omar Reconocerle al otro Que también tiene un talento En vez de envidiárselo En vez de atacarlo En vez de minimizarlo Reconocer que el otro Tiene un talento Es de grandes Siempre va a ser de grandes Y dice también Gracias por colaborar Y por competir Pues lo hiciste como un titán Me quedo con los recuerdos buenos Las risas Los sueños juntos Y con el deseo De un último round Con tan grandioso adversario Nos volveremos a ver pronto Pues te debo un abrazo Y darte las gracias en persona Mientras tanto Larga vida King Daddy O sea Reconociendo que también Él es un rey Por su parte Ramón Luis Ayala Rodríguez Sí Nombre real De Daddy Yankee Ramón Luis Ayala Rodríguez Él no dudó En responder con agrado Y confirmar Que los conflictos Quedaron atrás Justo ahora Que ha decidido retirarse Para dedicarse Como él menciona A Cristo William contestó Gracias por darnos A ambos La oportunidad De hablarnos De todo corazón Don Omar También ha hecho Grandes cosas Por este género Y dentro de la rivalidad Como bien dices Que nos dividía Hoy me siento tranquilo De saber que eso Quedó atrás Y somos un ejemplo De que podremos Tener diferencias Pero siempre Existirá un espacio Para el perdón Mencionó así Daddy Yankee Poniendo fin Justamente A la rivalidad Usted también ha sido Un grandioso adversario Y nunca dejaré De reconocer Todo lo que también Has hecho Por nuestro movimiento En esta nueva etapa De mi vida Es importante para mí Compartirte mi testimonio Y que mi mensaje Y que mi mensaje No se quede Solo en palabras Sino en acciones Que son el mayor ejemplo De lo que Jesús Hace con nuestras vidas Yo digo que algo pasó Con Daddy Yankee Para hablar de esa manera Para haber tenido Ese acercamiento con Dios Me siento tranquilo Y en paz Sabiendo que hoy Dejamos atrás Las controversias Entre dos exponentes Que pusieron nuestra bandera De Puerto Rico En alto Espero que nuestro último round Sea En contra del enemigo De las almas Batallando juntos En el ejército Del Señor Dice Te espero de este lado Que Dios te bendiga a ti A tu familia Y a todos tus fieles seguidores Pues me gustó muchísimo La forma en que uno Se refiere al otro La forma en que hablan Y la forma en que Dios puede estar en medio De una conversación De manera saludable Así que bendiciones Para todos Para Daddy Yankee Para Don Omar Y para usted Que escucha este programa Súbele A tu radio Más de 54 Una breve rola Ah, pero antes Hablemos de la maravilla Que es Jugo de Borojo Porque además Es un producto 100% natural Que te va a ayudar Con muchísimas De las complicaciones Que puedas tener Hablando de salud ¿Verdad? Porque si tienes diabetes Alta presión Colesterol Sobrepeso Humana circulación sanguínea Te invito a que conozcas Jugo de Borojo Fortalece también Tu sistema inmunológico Únete al reto Borojo Cuidando tu salud hoy Y no haciendo desidia Aprovecha que la promoción Que tenemos para ti Es de dos botellas Con un costo real De mil pesos Y el día de hoy Solo vas a pagar 599 pesos Si eres de las primeras 10 personas Sin comunicarte A Puebla Capital Recuerda Y también Tlaxcala Y área conurbada Recibe tus llamadas Al 2216-3999-43 Repito 2216-3999-43 Es nuestro número Para que te comuniques Con nosotros Y para que obtengas Tu maravilloso Jugo de Borojo Recuerda que estamos En Teciutlán Sur Número 17 De la Colonia La Paz También esperando por ti Aviso Cofepri 170-201-202-B-001 Una rolita Y regresamos Con el expediente secreto Del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!